¡Prevenido viene! Te juro que te amo Afuera está lloviendo Por dentro estoy temblando Porque tú te vas Muy pronto partirás Un tren desconocido Pronto tomarás No queda mucho tiempo Te juro que te amo Ahora estás llorando Más por qué lloras Más por qué lloras Si es que tú volverás Si es que yo volveré Y todo aquello nuestro Tú recordarás Y mis sentimientos No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Te juro que te amo Un hombre está gritando El tren está partiendo No me escucharás No me escucharás No me escucharás Que falta tú me amas Que falta yo me amas Contigo se va Contigo se va el mundo Contigo se va el mundo entero Y tú te vas No me escucharás Y mi sentimiento No lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este momento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque sufra este tormento me quedas tú Y mi sentimiento no lo cambiaré jamás Aunque nunca dejemos... Si hoy no ha llovido, les aseguro que va a llover Y mira, yo te aseguro que tú te sabes todas esas canciones Es verdad Por mi abuela y mi mamá Es verdad, claro que sí Buenas tardes Mira, Cical de Tránsito Pero tú no estás viendo Parece un acomodador de aviones Pero deja quieto, quédate tranquilo Es que Vicente lo vuelve loco Exacto, a cualquiera Ay muchachos, ya saben María Pulis ¡Feliz día! ¡Feliz día! Apareció el señor Alvarado Mira, está ahí Silente, silente Que no, que estás jadeando Dice el señor Vicente Ay mamá Buenas tardes ¡Feliz día del periodista! De esta manera arrancamos este programa tan peculiar Yo sí me he dicho De verdad que es manera de comenzar el programa de una forma, de otra Sí, 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 sí Además que mira, muchas personas no lo asocian a uno Porque se dedica al entretenimiento con la carrera de periodista ¿No? Este, y existimos muchos periodistas, muchos comunicadores Que hemos pues tomado el área del entretenimiento como profesión, como medio de vida Pero que igual pasamos por nuestra... ¿Cuál fue la universidad tuya? En la Fermintora Marquisimeto La Fermintora Marquisimeto Yo, la Universidad Católica Cecilio Acosta en Maracaibo Un abrazo a la gente de la Católica Y un abrazo a todos los periodistas de nuestro país Bueno, hoy un programa lleno de contenido, de entretenimiento, de diversión, de todo, de todo, de todo, de todo Está muy guapo Gracias, súper guapo Esto, por supuesto, es un... Joan Carlos Gracias al maestro Joan Carlos ¿Personalizado y todo? No, bueno, no Le ponen el nombre porque uno nunca sabe cuándo le jalan un traje Y uno dice, ese es el mío, no, ese no es tuyo Sí, ahí dice Ahí está Por favor, raro, eso pasa Fíjate, a Edgardo le metió la mano ayer en... No, pero estás hermosa Tienes unos colores de alegría que irradian pues una vibra Vuelta, vuelta, dale O sea, pero que vuelta voy a dar Pero como que si no muestro, no vende ¿Y yo por qué me quiero vender? No digo, la ropa, la ropa Si usted no muestra la ropa, ¿cómo hace la gente de... ¿Cómo se llama? De pimienta rosa De pimienta rosa ¿Tú sabes que yo tengo una anécdota rápido antes de que Vicente diga? Apúrense Tú sabes que nosotros jugábamos en una cancha de tenis, ¿verdad? Y entonces había una mata donde nos poníamos siempre cuando descansábamos del tenis De verdad Y era una mata de pimienta rosada ¿De verdad? Te lo juro, te puedo decir dónde está la mata y todo Tráeme la pimienta rosada Y era una rica Sí, y Eudormar Chacón para hablarnos de noches de Huataca Me encantan las noches de Huataca También conoceremos... Ah, bueno, pero yo también me merezco mis noches de Huataca No, solamente profesor Luis Peña que me encanta, por cierto Conoceremos detalles del festival ecológico infantil desde la raíz Me disculpa, ¿se sale algo por ahí? Esta es la voz que hay por hoy Hablaremos sobre el derecho de autor para ilustradores y diseñadores gráficos Así que ojito por allí los ilustradores y diseñadores gráficos que nos están viendo Pendientes de ese segmento porque vamos a estar hablando sobre el derecho de autor para ustedes Y Omar Alexis, voz líder de Los Terrícolas Y Walter Guerrero de Los Pasteles Verdes Nos traen la música del recuerdo Oh, Leo, voy con ti Todo el mundo... Hermano, qué placer, cómo está usted nuevamente compartir contigo Mira, has hecho una marca con tu voz Es increíble cómo ese recuerdo ¿Cómo han hecho esas canciones para que todo el mundo se las sepa? Todas las generaciones Bueno, primero, mira, muchísimas gracias de verdad por estar acá Y mire, de nuevo contigo en este hermoso programa Y bueno, te diré que estos fueron temas, temas compuestos con el corazón Temas que fueron escritos con el alma Y por eso yo creo que permanece y permanecerán para séculos en cloro Sí, sí, sí Pero de generación en generación, todo el mundo se sabe Es increíble Todo el mundo se ha aprendido esos temas que se popularizaron ¿Cuántos años estuviste? Tú estuviste con las dos, con los dos No, 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 yo pertenezco a lo que llaman ya ahora a la nueva generación, entre comillas Exacto Entre comillas se puede hacer porque ya desde los años 90 estoy con Disco Moda con el maestro Sí Con el señor O'Fan Rodin, los dueños de la marca Terrícolas y bueno, los dueños de la disquera Y aquí estoy todavía trabajando con ellos ¿Y los Terrícolas tienen presentaciones frecuentemente? Sí señor, este viernes vamos a estar en la Concha Acústica de Bellomonte Ah, qué bueno Sí señor, vamos a estar allí dedicándoles a toda esa gente maravillosa, a ese público extraordinario ¿Ocho mil personas caben ahí? Bueno, ojalá vayan ocho mil Bueno, si van mil son buenas, no importa Sí señor Bueno, y vamos a estar dedicándoles a ustedes con todos estos temas, como digo siempre Todos los temas que hicieron éxito y entraron en esos corazones tan bellos Tú sabes que ya ustedes deberían ser patrimonio cultural Sí señor, ya somos Eso, en el corazón de la gente sí Claro que sí Pero deberían ser protegidos como un patrimonio cultural porque realmente marcaron una época que sigue viva Claro, bueno, fíjate que hay una anécdota de eso Bueno, hace unas semanas atrás estábamos tocando en Valencia Y unas niñas, se acercan a unas niñas a tomarse fotos con nosotros Y yo estoy cantando Y estoy cantando un tema que se llama Luto en el alma Y veo que la niña, una de las niñas, está cantando Ay, luto en mi alma, el amor que un día era mi herida Y yo, oye, quedamos todos los que le puse el micrófono Todos los que estaban ahí O sea, se nos erizó el cuervo, por supuesto Porque es una niña que crece con estos temas maravillosos Y te voy a decir, se lo paso de datos a los chamos que están haciendo música aquí Agarren esos temas y versionenlos con ritmos, con otros géneros Porque esas letras son un éxito donde usted la ponga Sí, señor, y como usted la haga Y por que sea reggaetón, sea balada, sea salsa, sea merengue Sí Toda esta canción Bueno, yo me voy al corte, tú te quedas con nosotros hermanito Pero regálame otro pedacito para mi amigo, mi hermano, mi querido Vicente Y mi sentimiento Y mi sentimiento No los cambiaré jamás Aunque sufra este tormento Me quedas tú Yo pensé que iban a arrancar con la patillita No, yo pensé que iban a arrancar contigo ¿Cómo te digo? Que tú estás como marrón ¿Qué fruta? No, bueno, preséntalo y felicítalo Porque él debe estar pues hoy muy feliz Ayer te extrañó Me extrañó mucho Eso era, lloró más que una lechosa verde Eso era una cosa impresionante Mira, llorar como una lechosa, no sé si está muy bien Profesor querido de mi vida Sé que me extrañó, el sentimiento fue mutuo De hecho, sintonicé el programa Muy bien Para verlo a usted Excelente Para estar en compañía de ese sentimiento Sí Feliz día del periodista ¿Cómo se encuentra? Sí, muy bien Mira, va a depender todo de la madurez de la lechosa De los que llore la lechosa también ¿Por qué? Mira, Andreina Profesor, ¿por qué usted siempre tiene el cuello de esa camisa Como si le hubiera dado una parálisis facial? Una fruta Mira, una fruta para Leonardo Es un níspero, puede ser Un níspero Un níspero, es verdad Un níspero Pero es que el níspero es dulcito Ah, no, sí Leonardo Cero No coincide No coincide Mire, señor, ¿qué pasa con mi cuello? Está perfecto Parálisis facial, algo así que dice Yo no entiendo Profesor, ¿qué información deportiva tenemos, por favor? Mira, coincido contigo Suscríbo tu saludo, Andreina Un feliz día nacional del periodista A todos los que ejercemos esta privilegiosa profesión de poder ser puente de información entre la noticia y el público como la merece Un feliz día nacional del periodista a todos los colegas 27 de junio se celebra aquí en Venezuela el día del periodista Un abrazo a todos Comenzamos con las noticias deportivas entonces, queridos amigos del show del mediodía Y como siempre la actuación de los venezolanos en la jornada de este lunes en las grandes ligas Comenzamos con Miguel Cabrera Homenajeado nuevamente ahora en la ciudad de Arlington En la ciudad de Arlington en Texas Fue homenajeado Miguel Cabrera de esta forma Mire, con una montura allí de caballo propio del estado de Texas El estado más grande que hay en Estados Unidos En ese duelo, en ese homenaje estaba Iván Rodríguez Que fue compañero en los Marlins de Florida en su momento Y en los Tigres de Detroit también de Miguel Cabrera Y Martín Pérez, parte del equipo de la Legión Criolla Que milita ahí en los Vigilantes de Texas Miguel Cabrera, homenajeado al principio, antes del encuentro Y luego en el propio juego Despachó dos nuevos imparables Que suma ahora 3.121 en su carrera Y se acerca cada vez más a quien ocupa la posición número 20 En la lista de todos los tiempos Nada más y nada menos que Tony Wynn Con este juego multi-hits de Cabrera Al conectar dos imparables se convirtió en el encuentro Número 886 de su carrera En el que conecta dos o más imparables Supera en la posición número 18 a White Box Nada más y nada menos Siempre Cabrera, cada vez que suma un batazo Es un nuevo paso hacia la historia Y hacia el Salón de la Fama Otro que brilló en la jornada de ayer Por la Legión Criolla es este caballero Ronald Acuña con un nuevo cuadrangular De más de 430 pies El número 17 de la campaña Lidera a los venezolanos en ese renglón Y llegó a 49 carreras empujadas También está al frente de la Legión Criolla En ese renglón de carreras fletadas Cuadrangular número 17 en 78 juegos Una proyección hasta ahora de 35 cuadrangulares Al finalizar la temporada para Ronald Acuña Y otro que la sacó en la jornada de ayer Fue este caballero Se trata de Eugenio Suárez Desde que salió el batazo Recorrió 387 pies Desde que salió ese pichón quebrado Ese batazo luego de ese pichón quebrado Se sabía que estaba más allá de la cerca Octavo cuadrangular para Eugenio Suárez Carrera fletada número 46 Vaya que necesita a los marineros de Seattle Del pelotero venezolano Para sus aspiraciones de clasificación No las acaba desde el pasado 12 de junio Eugenio Suárez Muy bien profesor ¿Qué otra información deportiva tenemos? Sí, tenemos más información Ayer pudimos disfrutar del séptimo encuentro De la final de la conferencia occidental De la Superliga Profesional de Balocesto Desde el Domo Bolivariano Una transmisión de la tele tuya Desde el Domo Bolivariano De Barquisimeto Guaros de Lara Selló su pase a la gran final De la temporada 2023 Al derrotar 96 por 78 A Trotamundos de Carabobo Un saludo a todos los aficionados De Trotamundos de Carabobo Porque llegó esta serie Luego de estar 3-0 Forzó el séptimo juego Y casi logran la hazaña De revertir la serie Finalmente no lo lograron Aplausos también para Guaros de Lara Que colocó su nombre en la final Y los espera Gladiadores de Anzuatig El campeón De la conferencia oriental Esta final comienza En Puerto La Cruz Este jueves 29 Jueves 29 Viernes 30 Juego 1 y 2 De la gran final De la temporada 2023 De la Superliga Profesional De Balocesto Que usted disfruta A través de la tele tuya Gladiadores de Anzuatig Ante Guaros de Lara Muy bien profesor ¿Hay alguna otra información? Sí Dos medallas de oro Fue vino dotado De información deportiva Sí Y buenas noticias Para Venezuela además Porque sigue cosechando Medallas de oro Hablamos de los Juegos Centroamericanos Y del Caribe Que se celebra en San Salvador La capital de El Salvador Donde Venezuela Ha sumado nuevas medallas de oro Ahora gracias A nuestro medallista También de plata En los Juegos Olímpicos de Tokio El otro Pesista de Venezuela Queidomar Vallenilla Logró dos medallas de oro Tanto en arranque Como en envión Recuerden Lo habíamos dicho ayer Con las medallas de Julio Mayor Se premian En estos Juegos Centroamericanos Solo la modalidad de arranque Y de envión No la medalla en total 167 en arranque 210 kilogramos En envión Las dos doradas De Queidomar Vallenilla Haciendo valer Su peso El nombre El peso de su nombre En unos Juegos Centroamericanos Y del Caribe Conquistando lo más Más alto del podio Para nuestro país Son las buenas noticias De los deportes Para Venezuela Simón, profesor Me encanta Cuando las noticias Son así buenas Sí, muy bien Para los venezolanos Muchas gracias Sí, ¿qué te pareció Leonardo? Las noticias deportivas Ah, se enteró Que yo estaba aquí Claro, yo dije Yo dije níspero Al principio No, bueno No, no Es que estoy Estoy leyendo aquí Meridiano Viendo las noticias deportivas Caramba Está muy bien Que tiene mejor información Felicitación Ah, sí Sí, claro No creo Aquí estoy Llévatelo, llévatelo Eso es por el Día Nacional De Periodistas No, no No pasa nada No homenaje al periodista Ya, no empecemos Por favor Al trinity Bien Gracias profesor Y me despedí Miren 0412-912-2515 O el 0424-218-6888 Para que ustedes Escriban sus mensajitos Por allí Y obviamente Nos pueden disfrutar También a través Del streaming Teleplay.lateletuya.com Allí estamos Con Wilfredo Olívar Hola, buenas tardes Muy buen programa El de hoy Sobre todo Con esas canciones El recuerdo Muy lindas Andrina Muy linda Hoy como siempre Saludos amigo Leonardo Saludos para todos Soy Wilfredo Olívar Desde Chabasquet Municipio Hunda En el Estado Portuguesa Excelente Mi querido Estado Portuguesa Ávila Dice Hola Excelente programa Con esas canciones hermosas De los Té Rícolas Muchos besos Y saludos para ti Para Andreina Y por supuesto Para todo tu equipo Gracias mi amor Un beso para ti Leila dice Feliz día del periodista En especial a Leo Luis Peña Simón Y Andreina Besos mi amor Muchas gracias Feliz día del periodista A todos los comunicadores Del show del mediodía En especial a mi amigo Leonardo El profe Y la bella dama Andreina Besos y abrazos a todos Mis saludos desde La Guaira Un besote para ti Mi amor Gracias Judith Buenas tardes Feliz día del periodista En especial para ustedes Leonardo Villalobes Profe Peña Simón Andreina Full Sintonía En dos Laguna Estado Miranda Un beso para ti Como siempre que nos escribes Richard Feliz día de los periodistas No me pelo el programa Por la modelo hermosa Para que me feliciten A mi sobrina Dana Sofía Que cumple 14 años Hoy desde Punto Fijo Estado Falcón De su tío Richard Velázquez Richard muchas gracias Y besos para Sofía Muchas bendiciones Lenis dice Feliz mediodía Mi gente bella Del show Del mediodía con Leonardo Felicitaciones a todos En especial a el divino Divino Leonardo La hermosa Andreina O el rico profesor La señora es chef Y Simón Mi consentido Simón Mi consentido Como que la señora es chef Todo bien Leonardo Pero divino Sabroso Riquísimo La señora La señora debe ser chef Pero de todos modos Se agradece el cariño Que nos brindan Desde cada rincón del país Miren Desde hace mucho tiempo Hemos visto mensajes Campañas Comentarios Reportajes Sobre el calentamiento global Sobre el crimen Que estamos cometiendo En contra del planeta Y lo dejamos pasar Por debajo de la mesa Porque creemos Que eso nunca va a llegar Pensamos Tal vez Que es Sencillamente Retórica O como me dijo Una persona un día Es que eso Lo utilizan Para De grabar impuestos Y para que las fundaciones Puedan tener Pero realmente Lo que está sucediendo En el medio ambiente Es Alarmante Y cada campaña Cada encuentro Cada festival Cada proyecto Cada desarrollo Cada labor De personas Que se entregan Y que toman Como bandera Recuperar Y generar Conciencia Sobre todo En las nuevas generaciones Es valioso Es maravilloso Es loable Y además Tiene que ser apoyado Porque lo que viene Señores Estos calorones Que estamos sufriendo No es gratis Lo que viene Para el planeta No pinta bien Pero creo que estamos A tiempo De generar conciencia Y de tomar acciones Para que esto Pueda atajarse Hoy está con nosotros Andrea Márquez Directora de Mis Juguetes Canción ¿Correcto? ¿Sí? Joely Set Acosta Y Ángel Colorado Ellos nos visitan Porque hay un Maravilloso Y hermosísimo Proyecto Es una jornada Llamada Festival Ecológico Desde la Raíz ¿Es correcto? Así es ¿Cómo están? Bien Gracias Muy contentos De estar aquí Leonardo Nosotros Bueno yo soy Como bien decías La directora De Mis Juguetes Canción Ángel Y yo Elice Son parte De nuestro alumnado Y parte De los constructores De este espacio Que bueno Básicamente Busca Conectar Con ese cuestionamiento Que tú Haces referencia ¿No? ¿Qué hacemos Nosotros Desde la industria Del arte Que tiene un impacto Fuerte Dentro del planeta? Entonces Nosotros Como programa social De formación En arte Nos hicimos Esta pregunta Y dijimos ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Como formadores De ciudadanos Y qué podemos hacer Para generar Otra manera De relacionarnos Haciendo música Haciendo danza Y haciendo teatro Que además Impacte positivamente En ellos Y ellos sean parte Ellos vinieron para acá Hoy porque ellos Han sido parte De este proceso De construcción De este festival Y junto con Kumaco Producciones Son nuestros productores Como alumnos De este espacio Mira Generar conciencia Sobre todo En esta nueva generación Que es tan difícil Porque además Nosotros Vamos de salida Por ley de vida Ellos están llegando Y el planeta Les va a quedar ahí Leonardo A mí me queda tiempo todavía A mí también A mí también Pero por naturaleza Tenemos la labor De generarle conciencia Y de que Ellos tengan el compromiso Que tal vez nosotros No tuvimos No tuvimos la información No tuvimos los medios No tuvimos las plataformas Que ahora son tan inmediatas Pero se vio el tema De la contaminación Como cualquier cosa Como algo muy a la ligera Eso nunca va a llegar Y ya llegó Así es O sea Es alarmante Lo del calentamiento Es alarmante Lo del tema De la capa de ozono Lo del plástico Es alarmante Y creo que sí Se puede generar De alguna manera Una forma mejor De vivir Y más agradecida Con el medio ambiente Con el planeta ¿No? Así es Y creo que si Todos los sectores Que hacemos vida En el planeta Nos hacemos la pregunta ¿De qué manera puedo contribuir yo A disminuir Las emisiones de carbono La contaminación Se puede lograr? No sé si alguno de ustedes Quisiera contar un poco De qué hemos estado haciendo En el festival Para esto Ahorita que mencionas Sobre lo de Reducir el uso del plástico Nosotros dentro del festival Hemos estado haciendo Primero el festival Viene de nuestras propias manos Cada uno de nosotros Hemos hecho mesas de cartón Para los conversatorios Hemos hecho sillas Bancos de cartón Hemos hecho portavasos Incluso Con cartón Y creo que De ahí parte De la conciencia que tenemos Y de cómo De cómo hacemos Eso Realmente Consciente De cada persona Y no para el festival Sino para la vida diaria Claro Pero me refiero A que estamos partiendo De allí Del festival A mostrarlo Para que la gente También tome la iniciativa De hacerlo ¿Cómo han generado ustedes De ¿Qué edad tienes tú? Diecisiete Diecisiete ¿Y tú? Diecinueve Diecinueve Ok En este caso Ustedes ¿Cómo han asumido Esta labor De ser Catalizadores Motivadores Para este tema De conciencia Que hay que asumirlo En la vida diaria No por un ratico Ni en un festival Tiene que ser De todo el mundo Y todos los días Bueno Para nosotros Es una responsabilidad Es una responsabilidad De cada ser humano Porque es un tema Que nos incumbe a todos Pero en este espacio Estamos tratando de involucrar Con nuestro mundo Como artistas Porque El tema es Saber cómo Un evento Una producción A ver Espérate Acércale un micrófono Pero mire Esto pasa Ha pasado durante siglos Acércale un micrófono Y no pasa nada Toda la vida ha sucedido En la televisión Y más si estamos en vivo Repite por favor El chiste es que Nosotros como artistas Con las producciones Que hacemos Los eventos que hacemos Los encuentros que hacemos Cómo logramos Tratar de reducir Ese impacto ambiental Que causan Todo este tipo De producciones Y el chiste es Lo que estaba comentando Yo Eli Todo lo que Tiene que ver Con el festival Está hecho A base De una fabricación Artesanal Que ha hecho Ha sido hecha Por nosotros mismos Hay puestos de reciclaje Para que todos los insumos Y restos de basura Que se generan Que se trata De ser el más Pequeño Se puedan usar Para luego El reciclaje De futuras producciones Hay incluso Puestos también Donde venden Productos Hechos de material Reciclado Como juguetes De cartón Como peluches De tela reciclada También Y todo eso Forma parte De lo que es El emblema De lo que quiere ser El festival Desde la raíz Además de que Es un festival Que incluye Muchos niños Entonces también Es poder Juntar esa imagen Donde Los niños Y la juventud Y al final Todas las personas Puedan formar parte De seguir Haciendo lo que nos gusta hacer Seguir haciendo Esta música Este arte Pero con la conciencia Del impacto Que tenemos en el planeta Que bien Mira Cuantos niños Están involucrados Cuantos días Dura el festival Tienen varios espacios ¿Verdad? Sí Fíjate Bueno Mi jugueta Es canción En sí mismo En este momento Tiene más de 63 beneficiarios La producción La está llevando adelante Nuestro elenco más grande Que es el grupo De capacitación laboral En artes O grupo E Ellos son una pequeña representación De los 13 jóvenes Que están acá Ya vamos por la tercera Y última semana Hemos estado recorriendo A través de fines de semana Algunos espacios Emblemáticos de la ciudad Como el centro de arte De los galpones El banco del libro El centro de arte De los galpones Lo dedicamos a la música infantil En medio de esta dinámica La semana pasada Estuvimos en el banco del libro Dedicándolo a la narración oral Para niños En medio de esta dinámica Este viernes Ellos tienen una muestra De danza para jóvenes Es un espectáculo De danza para jóvenes ¿Dónde? En la sala Cabruja Donde ellos mismos Son los directores De danza de esta muestra Son unos artistas Extraordinarios Leonardo De verdad Y también tendremos Un conversatorio En la biblioteca Los Palos Grandes Sobre las opciones De respetuosas Para la infancia En Caracas Y cerramos En nuestra casa En Bellomonte En Colinas de Bellomonte Con un micrófono abierto Feria ecológica Y despedida De este festival Ok Pero ¿Cuándo es La muestra? ¿Y cuáles son los días? Claro En la sala Cabruja En Los Palos Grandes Y en Bellomonte Y en Bellomonte El viernes 30 En la biblioteca Los Palos Grandes A las 11 de la mañana Será el conversatorio Ok A las 3 de la tarde Ese mismo día La muestra de danza Está muy linda Además vamos a tener Ahí de invitados especiales A un grupo de danza Que incluye jóvenes Con distintas capacidades especiales Que es el Caramba Es Diversidad Y al día siguiente 1 de julio Hacemos el cierre Del festival En nuestra sede Donde además Estaremos ofreciendo Taller de construcción De muñecas Con retazos de tela Construcción de bolsos Con retazos de tela En general Si quieren ver Como con detalle La programación Pueden seguirnos En nuestras redes Que es Arroba Mi juguetes La palabra juguete En plural Arroba Mi juguetes Canción O arroba Kumaco Pro K al principio Y C al final Hay una cosa muy importante Leonardo Que si nos ha llamado La atención En el festival En todos los festivales Hemos contado Con el apoyo De multirrecicla Con los puestos De reciclaje Y ha sido La actividad Que menos En la que menos Ha participado La gente Hemos tenido Una altísima convocatoria Pero la gente No ha llevado Residuos Lo estamos haciendo Nosotros a lo interno Como ejercicio De formación Con los jóvenes De formación Con nuestra familia Es que no hay hábito Y entonces Creo que es una excelente Oportunidad Así sea en el marco De un festival De por una semana Decir Vamos a ver Que plástico Produzco yo en mi casa La botella de champú La botella de refresco Que se yo Lo que tomes Y lo lleves Vayas a pasar un buen rato Con tu familia Y puedas decir Aquí estoy haciendo Mi contribución Con el planeta Si lamentablemente No hay ni siquiera Que uno diga Bueno el desuso Porque desafortunadamente Muchos de los productos Que conseguimos Es plástico Pero que si exista La voluntad del reciclaje De que usted dedique En su casa Una bolsa Para echar Solo el plástico Y que esa bolsa Pueda ir entonces A empresas Que se dedican Al reciclaje del plástico Y ese plástico No termine Mezclado con otros Elementos orgánicos Y vaya a parar En un río Vaya a parar en el mar Porque bueno Desafortunadamente Tampoco tenemos Las normativas Y el cuidado En los rellenos sanitarios Para poder separar O para poder De alguna manera Evitar Es un tema complejo Es un tema largo Pero que nace En el fondo Gracias a labor Y gracias Al desarrollo De iniciativas Como esta Desde la raíz Gracias muchachos Muchísimas gracias Que buena la labor Que están haciendo Ya lo saben Este fin de semana Sigan ahí Mis Arroba Mis juguetes Mis juguetes Mis juguetes Ahí está Mis juguetes Es canción O arroba Cumaco Pro Y arroba Cumaco Pro Ahí usted consigue Toda la información Para que sea parte De la solución Y no del problema Y para que disfrute Además De un festival Hermosísimo Desde la raíz Ahí está Andreina Y mi sentimiento No lo cambiaré De la solución 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 Quiero recordar esa noche, momentos que no volverán, y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración, una oración que tiene mucho amor, como que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí Como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y así estoy recordando tu amor Quiero recordar esta noche, momentos que no volverán, y hacer de aquellos poemas Tristes como una oración, una oración que tiene mucho amor, como el que yo te tuve alguna vez Tanto amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí, junto a mí Como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y así estoy recordando tu amor Como ayer en mis brazos, mirando al cielo, la oscuridad, y así estoy recordando tu amor Gracias por estar aquí, muchísimas gracias por la invitación, es un honor estar aquí con Vivian Lugo No, no, un placer, un placer, hermano, tenerte Un placer y cariño, güey Sí, señor Mira, Walter, esa historia de los pasteles verdes, ¿cómo comenzó? Como todos los jóvenes en la escuela, en las prácticas de música, y como un hobby empezó todo Pero la suerte nos llevó a poder lograr poner una canción en el oído de todas las personas Pero se convirtieron en un fenómeno en todo el continente Inesperadamente, ¿no? Sí Yo creo que las cosas suceden así, uno no está preparado para eso y de repente llega Sí, pero es excelente para nosotros, la carrera de los pasteles verdes ha sido muy excelente Sí Tú eres músico también, ¿no? Guitarrista además Soy músico, soy guitarrista, soy bajista y soy pianista también Y cuando usted empieza a convertirse en ese fenómeno, porque ahora la gente lanza una canción y la canción se pega en cualquiera de las redes sociales y eso tarda una semana Aquello era hacer el disco, la grabación, hacer la promoción, mandar los discos que llegaron, que empezaron a sonar, que no empezaron Era un proceso y ustedes lograron apoderarse del continente entero, o sea, tener una canción pegada desde los Estados Unidos hasta Argentina Y en los países de habla hispana del resto del mundo, hermano, eso tiene un mérito, eso no es juego de carrito Yo pienso que en aquella época el romanticismo era bastante fuerte, ¿no? Sí Y aparte de eso, bueno, como tú dices, el sistema era otro, ¿no? Nosotros grabamos un 45, no sé si tú recuerdas eso Hay muchas personas que no recuerdan ese disco, era el 45 que te llevaba dos caras Dos caras Después vino el on-play El LP El LP, lo que le decían, el LP Primero el acetato y después vino el plástico Mira, para nosotros fue verdaderamente un boom y yo creo que en aquella época los ángeles negros, los terrícolas y todos impulsaron, ¿no? Era como una fuerza romántica Ese movimiento, sí Y yo creo que se puso bastante de moda y es de ahí que se viajó a muchos países Muchos otros países también sacaron sus grupos personales Sí, bueno, todos triunfaron Exacto Esos tres que nombraste son una marca O sea, tú viniste de gira a Venezuela, ¿ok? Huartel es venezolano ya Sí Pero tiene más de 20 años en nuestro país y su familia en nuestro país Y se enamoró de nuestro país, llegó a una gira y se quedó Exactamente, así fue Fue una presentación, ¿la recuerdas? Claro, con el señor José Briceño vinimos a Barquisemeto hace más de 20 años ya Y aquí pues nos quedamos en una gira Y aquí conocí pues a la que hoy es mi esposa Qué maravilla, qué bonita historia Y ahora, la actividad, ¿la sigues tú solo o tienes una agrupación? Yo tengo mi agrupación personal de Los Pasteles Verdes Trabajo con un peruano más músico amigo mío Sí Y dos músicos venezolanos, excelentes músicos venezolanos que trabajan conmigo en la gira ¿Y cómo se llama la agrupación? Los Pasteles Verdes del Perú Ah, mira, o sea, ¿sigues conservan el nombre? Conservamos nuestro nombre en Perú Ok, y giran todavía a nivel nacional porque todavía tiene un público maravilloso Yo creo que no se va a acabar hasta que esta generación termine Porque inclusive, te voy a hacer una anécdota Hemos ido a conciertos y los hijos me han dicho Walter, traje a mi papá y mi mamá para que los vean Pero yo también, mira, tanto a la canción Porque eso pasa Eso es así Mira, yo quiero que me regales ahora Yo creo que, no sé Sería atrevido de mi parte ponerle etiqueta, ¿no? A este trabajo Pero yo creo que este es el tema más universal de esa época ¿Verdad? Si es el que tú dices El reloj, ¿no? Sí, 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 claro El que marca el tiempo El que marca el tiempo y el que marca el momento Este tema se lo voy a dedicar a una persona muy especial para mí Que siempre está pendiente del reloj Para ti, Vicente Reloj Date, Walter Gracias 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 No marques las horas, porque voy a enloquecer. Ella se da para siempre, cuando amanezca otra vez. No más nos queda esta noche, para vivir nuestro amor. Y tu tijar me recuerda mi irremediable dolor. Relor desde tu camino, porque mi vida se apaga. Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. Detén el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se baje de mí, para que nunca amanezca. Relor desde tu camino. ¿Por qué mi vida se apaga? Ella es la estrella que alumbra mi ser, yo sin su amor no soy nada. De ser el tiempo en tus manos, haz esta noche perpetua. Para que nunca se vaya de mí, para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Para que nunca amanezca. Miren, para las personas que son creadores, no vamos a hablar de creadores de contenido. Bueno, sí o no, a ver, sí, creadores, pero que crean a través de la imagen. A través de la imagen una marca, una propuesta, un diseño. No necesariamente son diseñadores gráficos, porque muchas veces hay artistas que hacen una creación y esa creación, sin que usted lo sepa, está desprotegida. Yo de eso no sé, porque yo no soy abogado, pero nuestras invitadas sí saben de eso. Y nos van a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la protección del diseño, la propiedad intelectual para ilustradores y diseñadores. Está con nosotros Elina Pérez Urbaneja. Ella es directora de contenido. Y Gabriela Campos, que es especialista en propiedad intelectual. Hola, Elina. ¿Qué tal? ¿Qué es tu vida? ¿Cómo estás por la casa? Bien, gracias. ¿Todo bien? Todo bien, celebrando el Día del Periodista. Qué maravilla, gracias. Hola, Gabriela. Hola, Leonardo. ¿Cómo está todo? Todo bien. ¿Todo fino? Ok. Bueno, estamos aquí con el tema de la propiedad intelectual, que la gente cree que se circunscribe. ¿Viste qué frase tan complicada? Que se limita solo a las canciones, la música, tal vez una obra de teatro o un libro. Y resulta que la propiedad intelectual gráfica también existe. Claro. Viene un evento, donde la gente va a poder conocer un poco más sobre todo lo que abarca, ¿no? Totalmente. Sí, bueno, el evento es mañana, miércoles 28 de junio a las 12 y media, en el Instituto Creativo Digital, organizado por Symbol.com, que es la página web que dirijo, que está especializada justamente en promover el diseño gráfico, el diseño interior, diseño de productos e ilustración. Entonces, son áreas que acá en Venezuela tienen un auge actualmente, o desde hace unos años ha crecido muchísimo, pero a nivel de propiedad intelectual hay muchas dudas entre los mismos creadores o creativos que están muy desorientados en cómo pueden proteger la obra. Y además, acá en el país solemos ser como bastante informales. Muy ligeros con eso. Exacto. Entonces, a nivel contractual, muchas veces los diseñadores freelancers van más como que de palabra, pero sin tipo de letra impresa o contrato, y entonces cuando ocurre cualquier eventualidad, después ahí es que vienen los problemas y ver cómo se soluciona. Entonces, justamente tomando en cuenta esa circunstancia o esa situación que sabemos que es una realidad, estamos organizando en conjunto con el ICD, Instituto Creativo Digital, la charla Derecho de Autor para Ilustradores y Diseñadores Gráficos, y para eso invitamos a Gabriela Campos, abogada especialista en el área, que además es colaboradora desde el año pasado en Symbol y tiene unos artículos buenísimos sobre NFT, inteligencia artificial con propiedad intelectual. ¿La inteligencia artificial también tiene derecho de autor? Estamos discutiendo eso en Estados Unidos. Ay, no, no le den derecho de autor a esa gente, ¿verdad? No, no, no. Van a acabar con la creatividad del ser humano. En serio se lo digo, pero bueno, eso no es, tú no eres la culpable de eso. Mira, el evento de mañana, ¿cuándo, a qué hora, cómo y dónde? Ok, mañana a las dos y media es entrada gratuita pero con registro predio. Ok. El registro se hace, pueden preguntar por nuestro Instagram que es Symbol360 o por por el Instagram de ICD.oficial. Ahí dice, arroba ICD.oficial. Exactamente, ICD.oficial que es el Instagram del Instituto Creativo Digital. Por allí acceden a un formulario, se registran y mañana aparecen felices y contentos para disfrutar de la charla. Y en el Instituto Creativo Digital también forman creadores, ¿no? Sí, actualmente las carreras son diseño gráfico, ilustración, que es la que tiene la comunidad estudiantil más grande y arquitectura interior. Esas son las que están activas en la actualidad, desde pandemia y ahorita que estamos regresando a la presencialidad. ¿Y la gente no puede participar, por ejemplo, en ese evento de mañana de manera virtual? Sí, también. Ah, fíjese. Vamos a hacer un Instagram Live. Para la gente que está en el interior del país y que está fuera del país y nos vea a través de teleplay.lateletuya.com, esta información es buena. Sí, bueno, mañana vamos a hacer el Instagram Live por justamente la cuenta de ICD.oficial y también se va a grabar en video y se va a colgar en el canal YouTube para que el que se le caiga la conexión o no tenga el chance después puede revisar la información. Muy bien. Ahora voy con Gabriela porque esta pregunta, por ejemplo, aquí estamos protegiendo el derecho intelectual del creador, pero también a través del registro, que lo correcto es que sea a través del SAPI, ¿verdad? Sí, Servición Autónoma de la Propiedad Intelectual. Ok, pero vamos a proteger también el derecho del producto, productor, dueño o contratante. Voy. Yo contrato un diseñador y le digo, hazme el logo de mi compañía, del show del mediodía. El muchacho me hace el logo y yo le pago X, un dólar, diez dólares, mil dólares por el diseño. Claro. Pero él no me está cediendo los derechos intelectuales del logo. Ok. Aquí entramos en materia de derecho del autor. El derecho del autor está conformado por los derechos morales y derechos patrimoniales. Lo que tú te ganas como el contratante de ese freelancer son los derechos patrimoniales que abarca la explotación, la comercialización de ese logo, de ese diseño. El creativo se queda con los derechos morales, que es el respeto a la integridad de la obra y a su derecho a ser siempre reconocido como el autor de la obra. Ok. Pero eso pocas veces se disierne de esa manera. Ok. Pocas veces. Y no que sencillamente yo estoy diciendo, tú me das el logo y yo lo uso y chao. Si te he visto, no me acuerdo. El deber ser es que hagan un contrato. No tengo nada. El deber ser es que hagan un contrato. Hagan un contrato en su notaría y después, si van a registrar la obra, presenten ese contrato. Porque ahí ya se va a comprobar que la empresa tiene sus derechos de explotación. Y si yo tengo ese derecho, hago el contrato, pero a alguien se le ocurre agarrar ese logo y registrarlo. Por eso es importantísimo registrar todo de primero. Registren. No dejen nada sin registrar. Veanlo como una inversión. Porque es una protección hasta para la empresa. Exactamente. Porque tú eres el que la empresa tiene la comercialización, los derechos de comercialización y explotación. Entonces, claro, viene otra persona que de repente lo registro más rápido. ¿Y cómo me quedo? ¿Cómo voy a probarlo? O sea, el certificado es lo que te va a permitir defender tus derechos. Ir a las autoridades, a los tribunales. Demostrar que tu empresa es la que tiene esos derechos de explotación comercial de ese diseño, logo, etc. Irina, desde el derecho... A ver, voy a organizar la idea porque se me vienen muchas cosas a la mente. En estos días yo estaba haciendo un live por Instagram. Y alguien estaba poniendo una canción en el fondo y me tumbaron el live. Me lo tumbó porque registró el algoritmo que yo estaba... Yo no estaba utilizando nada, había una canción de fondo. Estaba sonando por allá. Pero se metió en el live y me lo tumbaron. Protegiendo los derechos del señor de la que ya no me acuerdo ni que canción era. Era algo que estaba puesto. Entonces, lo que es el copyright, como dice Bárbara, que sabe muchas cositas, en cuanto a los compositores, a los cantantes y a los productores musical, está muy solvente, está muy blindado. Pero la propiedad intelectual del diseño, la propiedad intelectual de los mismos escritores es algo sumamente débil. No hay esa fortaleza, sobre todo en las plataformas. De hecho, ahorita con los avances tecnológicos se hace hasta más fácil plagiar una obra artística, una obra plástica. Por ejemplo, con estos sistemas Mid Journey, Open Eye, Ay, mira, yo quiero hacer tu dibujo y ya lo tengo. Entonces, por eso es importante que los creativos tengan, sepan cuáles son sus derechos. Y registren. Registren. Es caro, pero es una inversión que va a valer la pena. Porque con eso es como, yo digo, ay, soy dueño de un carro. Pero ajá, ¿y tu título de propiedad del carro? Claro. Así pasa con los derechos sobre las obras artísticas. Yo soy el autor, o bueno, la empresa. La empresa que tiene los derechos de comercialización está protegida con ese certificado. Entonces, eso es lo que queremos explicar mañana en la charla. Elina, ¿usted brinda la asesoría, la plataforma, la estructura? Porque bueno, de repente hay alguien aquí que tiene una cantidad de obras creadas que tal vez no están vendidas, pero que se pueden de alguna manera comercializar. Pueden llegar a ser hasta los NFT, que son ahora herramientas gráficas para comercializar a través de las criptos, ¿no? Eso puede estar vendido o no. Y está desprotegido y dice, pero ¿cómo hago? ¿Cómo lo registro? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo tener? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cuánto me cuesta? ¿Quién me lo hace? Claro, claro. ¿Ustedes brindan esa plataforma? Sí, bueno, fíjate. Symbol, nuestro epicentro es una página web informativa. Pero con estos temas hemos configurado, como unidad, hemos organizado tanto actividades de formación e información para que los creativos accedan a todas estas instrucciones de en cuál es el órgano competente, cuáles son los pasos para registrar. Y también solemos recibir también dudas o preguntas muchas veces por nuestros canales informativos de creativos que necesitan ayuda o necesitan una orientación como hacer y nosotros lo hacemos. Gabriela es justamente una de nuestras asesoras en esa área. Tenemos también, por ejemplo, a José Ramón Fermín, que también con él hemos organizado anteriormente actividades relacionadas con la propiedad intelectual. Lo más conocido suelen ser las marcas, ¿ok? Sí. Pero el terreno artístico, que actualmente está teniendo un auge importante en el país con muchachos que están dirigiéndose hacia la ilustración, hacia el cómic, eso está todavía como incipiente y hacia esa área ahora también queremos apuntar, porque muchos de esos muchachos trabajan desde Venezuela online para fuera del país, entonces allí ellos tienen que tener claro cómo protegerse en caso de que surja algún plagio o alguna duda sobre su derecho de autor. Fíjate que eso que acabas de decir está sucediendo mucho, grandes corporaciones del mundo tienen muchachos trabajando aquí en Venezuela de manera online y bueno, tal vez hay un derecho que se está desperdiciando y la gente no lo sabe. Puede mañana dame los datos para que usted entre, participe o se informe sencillamente con esta conferencia hasta ayer. Sí, sí, es conversatorio porque justamente lo que queremos es que Gabriela primero exprese toda la información relacionada con el derecho de autor para ilustradores y diseñadores gráficos y después estimular la conversación, preguntas, dudas de todos los asistentes, registro gratis mañana en el Instituto Creativo Digital ubicado en el Multicentro Empresarial del Este en Chacao. Dos y media es la hora de cita para el inicio de la actividad. Gracias muchachas, es un placer tenerlas por aquí, que bueno que se estén haciendo jornadas que permitan proteger el derecho de autor y la propiedad intelectual de los diseñadores, de los creativos y de los artistas porque muchos de estos muchachos son artistas. ¡Al regreso Bárbara! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Muy bien! ¡Ajá, ajá! ¡Aguatá! ¡Aguatá! 0-412-912-2515, 0-424-218-6888 Nuestros números de contacto a través del WhatsApp para que usted nos mande sus mensajes desde cualquier rincón del país. Hoy no hemos leído muchos mensajes porque la señora Nechmen está medio floja, pero dentro de un rato pues nos vamos a complacer. Recuerden también que usted nos puede ver a través de teleplay.lateletuya.com donde quiera que usted esté en cualquier parte del planeta con su dispositivo electrónico. Gracias a todas las personas que nos escriben. Bueno, Guatáca es lo que viene ahora porque este proyecto maravilloso con la voz de Udomar y Oriana que estarán inaugurando una sala experimental en el BOD. ¡Bienvenidos a Udomar y Oriana! ¡Aplausos! ¡Muchas gracias, Leonardo! ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo les va? Mira, muy bien por acá. ¡Excelente! Encantado. ¿Van a inaugurar una sala en el BOD? Bueno, se puede decir que sí. Es la reinauguración de la sala experimental del Centro Cultural. ¿La de arriba? La de abajo. La de abajo. Ah, la de abajo, al lado de la exposición. Ajá, esa misma. Ah, esa sala es una nota. Estuvo cerrada un par de años y bueno, con nuestro concierto que es este viernes, vuelve a abrir esa sala. Pero además es maravilloso porque para este formato la intimidad de esa sala es perfecta. Es fantástico, sí. ¿Por qué Noches de Guatáca? Noches de Guatáca es un ciclo de conciertos que pertenece a una plataforma que se llama Guatáca, justamente, que fundó el maestro Aquiles Báez. ¡Ay, Aquiles! Que se nos fue en septiembre del año pasado. ¡Llamé, llamé! Sí, bueno. ¿Qué a destiempo se fue Aquiles? ¿Qué tipo tan especial? Pero bueno. Pero bueno. Entre otros legados que nos dejó Aquiles, dejó Noche de Guatáca. Exacto. Él siempre apostó por el talento emergente venezolano y por eso fundó esta plataforma, que se llama Noches de Guatáca. Está acá en Venezuela como Noches de Guatáca y afuera está como Guatáca Nights. Y bueno, Oriana y yo tenemos la dicha de formar parte ahora de este ciclo de conciertos. Que si alguien era guataquero era Aquiles. Por supuesto. Pero muchísimo. Mira, ¿qué hay en esta Noche de Guatáca? Mira, estas Noches de Guatáca van a ser una mezcla de temas originales. Tenemos, bueno, ya un par de años componiendo nuestra música. Va a ser también una mezcla de temas musicales. Audemar y yo venimos de estar en Los Miserables. Ay, no fui, se lo debo, pero me dijeron que fue un espectáculo súper. La verdad es que fue un proyecto increíble. Sí. El director que vino directamente de Londres nos decía que Los Miserables es un proyecto que te cambia para siempre. Y no sé si para siempre, pero en este momento de verdad sentimos que estamos en otro momento. Además, el formato que aplicaron aquí a nivel de la fosa de la orquesta que por primera vez, o sea, Venezuela le aportó a la Biblia de Los Miserables muchísimo. Absolutamente. La instrumentación fue, o sea, la orquestación de Los Miserables Venezuela fue más grande que la que se hace en cualquier otro país del mundo. Entonces sonaba mucho más gordo. La iluminación. Mira, y ustedes después de esa experiencia, tres horas y pico duraba, ¿no? Tres horas. Tres horas. Estabamos cantando sin parar. Después de esa experiencia, sí le cambia la vida, sí tiene que cambiarle la vida definitivamente. Y esta noche de Huataca, siete de la noche, este viernes, ahora perfecta, es una maravillosa. Usted va a las siete de la noche, hace la noche de Huataca. Y yo le aseguro que usted ahí corre por otro lado. Claro que sí. Se va a quedar como, ¡eh! ¿Pero no somos el Potomac? Claro que sí. Mira, ¿cómo viene el repertorio? ¿Cuánto dura el espectáculo? Es un espectáculo de aproximadamente una hora y media. Como dice Oriana, es un paseo por canciones, algunas de teatro musical, pero sobre todo en este concierto le estamos apostando a nuestras canciones. Canciones Oriana, canciones Audomar. Es una fusión de música de raíz latinoamericana con pop, que se parece un poco a lo que hacemos Oriana y yo en nuestras carreras por separado. Yo hago mucha música latinoamericana, Oriana hace mucho pop, entonces quisimos hacer como un encuentro de las canciones de ambos en este concierto. ¿Qué está ahí en la estructura, por ejemplo, el formato de músicos, cómo va? Mira, tenemos una plantilla de músicos extraordinaria, tenemos bajo, tenemos batería, tenemos guitarra, tenemos percusión. Y en la dirección musical tenemos Aquiles Hernández, excelente violinista y excelente productor musical, que nos va a estar acompañando allí. Como bien decía Audomar, a nivel musical tenemos una fusión de muchos géneros. Hay desde una gaita, hay hasta una cosa un poco más rockera, hay hasta salsa, canciones Alejandro Sanz también, además de los musicales. Entonces es un recorrido que te lleva por las facetas del amor. O sea, realmente ese es el planteamiento del concierto. Porque además de ser un concierto, queremos que sea una experiencia para el espectador. Esa es una cosa íntima, cercana, ahí mismo. Exactamente, correcto. Y si aceptan peticiones. Usted puede ir. Ah, bueno, claro que sí. ¡Mira, no tiene estas cosas! Por supuesto, claro que sí. Los muchachos, los muchachos ahí complaces. Vamos a hacer la invitación. Centro Cultural BOD. Todo el mundo sabe dónde queda. Seguro, estacionamiento, una maravilla. Estamos aquí en La Castellana, este viernes 30 de junio, quincena, 7 de la noche. Está maravilloso porque después de usted ahí, ahí mismo en el municipio de Chacao. Hay mucho que hacer. Una cosa maravillosa. Y qué bueno, les digo algo de pana. Nosotros aquí como plataforma que abrimos el espacio para talento de todas partes del país, yo me siento feliz de ver lo que están haciendo los chamos en Venezuela. Ustedes todavía califican para chamos. Gracias. Los chamos en Venezuela. Y cuando uno ve este tipo de trabajos, a mí me llega una frase a la mente que es, no todo está perdido. Miren, muchachos, regálenos algo de lo que va a ver la gente el viernes ya para irnos al corte. Claro, por supuesto. Justamente hace unos días salió una canción mía en las plataformas, se llama Llegaste Tú, y cantamos Oriana y yo juntos. Llegaste tú, tan libre y sin complejos, que llenas de colores mis tonos grises y aquietas mi ansiedad. Llegaste tú, para recordarme que la vida es una y que no hay que complicarla tanto que la de aquí a horas importante. Soy feliz porque llegaste tú. ¡Venga! ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué lindo! Llegó Andreina con la mensajería. De verdad que ahora sí lo recuerdo por Los Miserables. ¡Espectacular! Amé Los Miserables acá en Venezuela y ellos como olvidar esas voces, de verdad. Nosotros vamos a seguir leyendo mensajitos que dicen que estoy floja. Bueno, porque no me dijeron que había suficientes mensajes. Vamos a leerlos. Jorge dice, amigo Leonardo. ¿Quién es Bárbara? ¿Y por qué no sale al aire para conocerla y saludarla también en mis mensajes? Porfa. Chicos, vamos a presentar a Bárbara dentro de poco, que ella salga y desfile como ella quiera, de verdad, para que la conozcan. Antonia dice, tan bello mi Leo. Hoy estás que no quiebras la vajilla. Felicidades por el Día del Periodista. Felicidades Andreina. Se les ama porque quererles es muy poquito. Ustedes son orgullo venezolano. ¡Ay, qué bella! Desde Paraguana, Península de la Amistad. Soy Antonia Revilla. Bendiciones, mi amor, para ti también. Buenas tardes, Leo. Excelente programa. Dios los bendiga grandemente. Felicitaciones. Hoy Día del Periodista. Una velada extraordinaria con esa bella música para continuar enamorado. Desde Maturín. Te saludo a Luis Castro, Luis Carlos, Valeria y Rosa Elena. Besos para los cuatro. Hasta Maturín. Dice, Beatriz, muy buenas tardes, Leo. Te felicito. Excelente programa, el de hoy, con esos bellos recuerdos. Tengo 60 y esos temas los recuerdo de mi adolescencia por mis padres. Saludos a Andreina, el profe, y por supuesto para ti, todo el equipo del show. Beatriz desde Katia. Besos para ti. Ángela, muy buenas tardes, Leonardo. Mis felicitaciones por tu programa. Qué bueno escuchar la música de los años 70. Dicen que recordar es vivir y vivos estamos. Y vamos a seguir escuchando esa música hasta que el programa siga. Miren, hola, buenas tardes. Qué bello, Leonardo. Te veo desde que estabas en el Mister Venezuela. Perdón. Saludos. Mire, yo no sé, no sé, no sé. Mister Venezuela. ¿Tú tú segura? En el Mister Venezuela. Mira, saludos de mis niños. Gracias, Doris. Yo soy Doris desde Alto Soapire, Santa Lucía. He estado mirando. Felicitaciones por tan bello programa. Ay, Dios mío, yo no sé con quién te confundieron, Leonardo. Muy buenas tardes. El que estuvo en el Mister Venezuela fue familia. No, yo no. Mamá de la entretenimiento. De Venezuela, no me lo pierdo. Feliz Día del Periodista. No me hagas esto ahorita. Feliz Día del Periodista para Leonardo, Simón Andreina y muy especialmente para el profesor Luis Peña. Felicidades, por favor. Y en el Mister Venezuela también estuvo Ceje Cepillo. Me encanta. Jesús de Alba. Bendiciones. Gracias a todos por esos mensajes. Qué bonito. De verdad. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Vicente? Voy con Leonardo en serio. No, no, me voy. Vámonos al corte. Vámonos al corte. Vámonos al corte. Andrina, si estás guapa. Gracias. Noche de Guataca es viernes. No se lo pierdan. Vámonos al corte. No, 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 no. Vivirás en el recuerdo de mis días más felices. Vivirás en la nostalgia de una playa sin verano. Vivirás aquí en mis manos, qué vacías han quedado Vivirás aquí en mi boca, en mis labios apretados Vivirás en la sonrisa de algún chico vagabundo Vivirás en la poesía de una mañana de sol Tú vivirás sin mí y yo viviré sin ti Sólo el recuerdo de la dicha perdida en nuestra melodía Testigo de este amor Oye, Omar, yo te quiero hacer una pregunta A ti te buscan mucho los panes así como para Mira, vamos para la casa y conversamos un rato No tiene idea cuánto Sí, ¿verdad? Bastante, bastante Y bueno, muchas serenatas, muchas cosas, muchos videos Y que también te piden videos personalizados También lo hacemos por aquí Mira, ante esto yo quisiera, pues le veo respeto Felicitar a todos los periodistas en su día Gracias, hermano La verdad que felicidades a todos por, bueno, esa labor grandísima Bueno, y también enviando un saludo muy especial A todos los organizadores del evento de este viernes Este viernes 30 Que vamos a estar en la Concha Acústica de Bellomonte El señor Manolo También está acá en el estudio Y el señor Radamés Ramírez de GPC Producciones Así que Un eventazo, ¿no? Sí, señor, grandísimo Concha Acústica de Bellomonte, ¿a qué hora? Eso va a partir de las 7 de la noche Ok Así que así está de temprano porque va a terminar temprano Está bueno, y hay un recorrido de canciones Lánzate otra ahí de la, así como si estuviéramos con los panes Ok ¿Cómo, cómo? Falta algo aquí, entonces Ah, sí, trae el frasco Ah, no, otra, ¿qué falta? Oye, ustedes saben, un tema bonito Un tema bonito, ¿no? Yo siempre digo que hay temas que tienen doble sentido, ¿no? Sí Este porque nosotros cuando salimos de gira Hay muchas personas que quedan en casa orando Porque todo salga muy bien Claro Porque, bueno, la gente disfruta del evento, ¿no? Sí Y, pero también el otro sentido de la canción De aquel amor que se queda en ese sitio ¿Cómo es? Bueno, eso es la canción, dice Llorarás, de Orlando Briseño Te vas Te vas Y ya verás que no es tan fácil olvidar Esos momentos que solíamos pasar Esos instantes que siempre recordarás Te vas, te vas Te vas Te vas Muy buena suerte Te deseo al partir Le pediré A Dios que te haga muy feliz Más al final Estoy seguro Llorarás por mí Llorarás 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 Cuando te acuerdes de mí Sufrirás Cuando intentes ser feliz Y al Señor Le pedirás Volver a mí Y verás Y verás Y verás Que no es tan fácil olvidar Olvidar Cuánto se ha aprendido a amar En la forma ¿Cómo le dice? Como te he enseñado yo Yo tenía un pana de Maracaibo Que grababa todos los jueves Un cassette con todas esas canciones Entonces, él grababa el cassette Y él tenía un Monte Carlo Entonces, él salía con el cassette En el Monte Carlo Y casi siempre terminaba peleado con la novia Entonces Bueno, porque peleaba mucho con la novia Y agarraba el cassette Y lo ponía bajo el caucho del carro Y le daba para atrás y para adelante Para atrás y para adelante Para atrás y para adelante Y le daba Todo el jueves Mira, lánzate otra ahí Otra ahí Dos con soda Ajá A ver Ese tema también De los cortavenas Buenísimo Sí Un tema del maestro Mani Delgado Que se titula Ay, de Mani Delgado Imagínate Dos cosas El gran compositor De todos esos temas maravillosos Sí, señor Me engañé Y te creí Arrepentida Con tu orgullo Partido en pedazos Pero todo, todo fue mentira La venganza te trajo a mis brazos Fallaste No consigues lo que buscas No te niego que me gustas Pero no te quiero Dos cosas Dos cosas Que no te ves confundir El deseo no es amor Sincero Venga Chacho Viernes 30 Concha Acústica De Bellomonte Oiga Esto es aquí El hombre con su guitarra Imagínense esto Con la banda completa Sí, señor Con todos los juguetes Allá vamos a estar Con la banda completa Y vamos a Hacer todos los éxitos Y algo más Porque ahorita Tenemos un espectáculo Con todas estas canciones Que fueron íconos Sí, señor Y hay algunos temas Que traemos por ahí Nuevos también Mira Este ¿Cómo se llama el promocional? Hablando de temas nuevos Mira Este Es un tema también Del maestro Mani Delgado Que es el compositor Estrella De Terricolas Y compone Gaita Mani Bien oíste Sí, señor Muy bien Aquel tema maravilloso De viejo año Sí, señor Uh, claro Ajá Y este Este promocional Es de él Sí Se titula Te busco Ok Se lo vamos a dedicar A la abuela de Bárbara Y a mi tía Marina Allá en La Limpia En Maracaibo Lúcete No me hagas quedar mal Date ahí Venga Te busco Como el gorrión Busca el nido Te busco Como el pastor Su rebaño Te busco Como un cachorro perdido Te busco Porque te extraño Te busco Como la noche A la luna Te busco Como el sol Busca el verano Te busco Como no busco A ninguna De las que tanto Me amaron Y este dolor Impaciente Y esta soledad Sin ti Sin una llamada Urgente Ya ni preguntas Por mí Cuánto ha crecido Tu orgullo Y este amor Que no se muere Y mi corazón Y mi corazón Tanto huyó Te busca Porque te quiere Te busca Porque te quiere Mi amor Te busca Porque te quiere Te quiere Te quiere ¡Vamos! 2-18-6-8-8-8 Seguimos leyendo mensajes Raymond o Raymond Buenas tardes Leonardo Lluvias de bendiciones para todos ustedes Está lindo el programa Gracias Héctor Dice buenas tardes Leonardo Para felicitarlos por tremendo programa Saludos especialmente a Andreina Bella Como siempre desde Cadiz de Estado Zulia Abrazos para ti mi amor gracias Ligia dice hola buenas tardes Leo no me pierdo tu programa Muy bueno ese invitado Me lleva a muchos recuerdos Saludos a todo tu equipo Y esos zapatos están bellísimos Ligia Dios los bendiga y guarde Amén buenas tardes Gracias mi amado animador Nuestro número uno por traer a nuestra memoria Ese tipo de música es para nosotros un regalo Sigue así desde el municipio Cabima Saludos besos mi amor Magali dice esa canción me recuerda En un ladrillo la bailé Mucho con mi esposo Que bello La señora Magali Aular de Puerto Rural La bailó en un ladrillo Por lo menos dije con el esposo Señores llegó el momento de presentar Al hombre de la farándula y el espectáculo Chismón Villamizar Claro que si estamos listos para llevarles a ustedes La noticia que tiene que ver con el mundo Del entretenimiento y el espectáculo Y como estas? Muy bien te extrañé Te extrañé yo ayer vale no te vimos Tu sabes que por cierto que ayer recibí una llamada De una persona a través de la red social Instagram y quejándose Porque me dijeron oye que no te pongan al principio del programa Porque a mi me gusta ver este Es al final Puedes creer Mira si me dijeron no porque yo llego un poquito tarde Y me dijeron no así que vas para el final Estamos aquí para complacerlo Si si ya de un solo tiro Para Arroba Adelante o atrás R Arroba R V V A Ahora les digo donde van a escribir Ahora les digo donde van a escribir Vamos a las noticias Vamos a comenzar con la semana de la moda de París Porque este fin de semana Comenzó la semana de la moda de París Y hay información que tiene que ver con Venezuela Bueno Comenzó primero con la presentación El desfile La pasarela de Louis Vuitton Y Farrell Williams ¿Te acuerdas de Farrell Williams? Que tocaba Because I'm Happy Claro Temazo Él se convirtió ahora en el director creativo De la firma de Louis Vuitton Y le encargaron una colección Ahí estuvieron por ejemplo Kim Kardashian Estuvo allí Estuvo el propio Farrell Williams Pero esa no es la noticia que les traigo Se le preguntó porque Louis Vuitton no es de Carupa No No es de Carupa No les traigo Lo que pasa es que ese fue el primer desfile Pero al día siguiente se presentó el desfile de Loeb Y un venezolano dijo presente allí No desfiló Pero estuvo invitado en eso que llaman la primera fila Y fue Edgar Ramírez Quien llevó un diseño de Loeb De la firma española Loeb Y la verdad es que estupendo Recordemos que además Loeb fue fundada por un alemán Pero desde hace muchísimo tiempo Pertenece a manos españolas Y ahí lo vimos La verdad Son diseños sobre todo muy sport Con unos pantalones Como se unen Como se están usando ahora Que son bien holgados Sí Como oversize Pero eso Le dicen oversize Como que Bueno Una talla más pues Una o dos tallas más Una o dos tallas más La verdad es que nos encanta Nos encanta sobre todo por él Porque no es la primera vez que asiste a estos A estos A estos desfiles Y mira vamos a cambiar de noticia Y vamos a pasar a hablar inmediatamente Acerca del Oscar Es decir Ya comienza la temporada del Oscar Aunque usted no lo crean Seis meses antes de Que se vengan a conocer Por ejemplo Las nominaciones Son muchos los que Son muchos los que comienzan a presentar A promocionar sus películas Recordemos que acaba de pasar Cance Y ahora comienzan por supuesto A mencionarse los nombres De las películas que pudieran estar nominadas Pero ya hay Personas que Personalidades que fueron señaladas Para recibir un Oscar ¿Pueden creerlo? Claro que sí Angela Bassett Que fue la actriz que le dio vida Que estuvo nominada al Oscar Por la película Tina Turner Bueno Va a recibir un Oscar Un Oscar especial Por su carrera Ahí lo estamos viendo Los nominados son Los nominados no Ellos van a recibir su estatuilla Angela Bassett Mel Brooks Mel Brooks Conocidísimo Guionista Famosísimo Humorista sobre todo Además un humorcito La verdad que bastante negrito Sarcástico Muy sarcástico Bueno porque tuvo Una vida bastante dura Falleció su padre Cuando tenía dos años Y él dice que De allí su humor Y Karen Littleton Con estos premios Que son los premios De honor a la academia Ellos son los tres elegidos Para recibir su premio Es decir Comienza la temporada Es ahora cuando comienzan a estrenarse Las películas del verano Ya vamos a tener Indiana Jones Mañana es el estreno Para acá Para la prensa De Indiana Jones Y a finales de semana Entra Entonces comienzan las películas Eso que llaman Las de taquilla Pero al mismo tiempo Comienzan las películas Que pudieran estar nominadas Al Oscar Es como decimos Hacen ná Estuvieron las prevenciones Impresionante Bueno porque el tiempo Está pasando rapidísimo Ya estamos en julio Y ya tenemos Tres personalidades Que van a recibir Sus estatuillas Y vamos a hablar De una mala noticia Cambio de noticia Y vamos a hablar Acerca de Julian Sam Julian Sam Para quienes no Claro porque se trata De un actor británico Eso es de culto Y que Oye Salió a pasear Esta historia Es impresionante Lo conocimos porque Interpretó por ejemplo El padre de Superman En la serie Smallville Que era una serie juvenil Claro De Warner Exactamente Smallville Bueno Él es el que hacía El papá de Superman Ha interpretado Un cuarto con vista Por ejemplo Que es una de las películas Nominadas al Oscar Y entre muchísimos Otros personajes Él salió El 16 de enero Salió a dar un paseo Y era un tipo Que hacía senderismo Y desde el 16 de enero Está perdido Es decir Salió a senderismo Ya va Si, si, si Imagínate Bueno Comenzó Comenzaron a hacer Unas labores de búsqueda Nosotros habíamos comentado Me imagino que en enero En enero El 16 de enero Él salió Le informó a su familia A sus hijos Bueno Va a hacer senderismo No era la primera vez Que lo hacía En varias oportunidades Su vida estuvo Corrió peligro Y en esta oportunidad Bueno Desde el 16 de enero Estaba perdido Habían Se habían hecho Varios operativos Para tratar de dar Con su paradero Y anteayer Varios Un grupo De personas Que estaban haciendo ejercicio Precisamente Por el suroeste De Los Ángeles Que fue Donde él inició Su caminata Encontraron un cadáver Y todo parece indicar Que se trata De Julian San Bueno Después de 5 meses Pero claro Como lo encuentro Una gente Que está haciendo ejercicio Y no lo encuentro Una gente Que está haciendo El rescate Durante tanto tiempo Bueno Para que tú veas Bueno Porque no habían dado Y resulta que Resulta que Lo descubrieron Parece que todo Parece indicar Que son sus restos Por el tema Que allí fue Donde se escuchó La última vez Que se escuchó Una alarma Del celular Entonces bueno Dice Todos Comenzaron a hacer Por supuesto Los análisis Para determinar Si es Julian San Queridísimo además Y vamos a terminar Con una serie De televisión Tú sabes que Nosotros habíamos visto De Juan Gabriel Habíamos visto Una serie de televisión Que era de ficción Y ahora van a ser Como medio chucuta Bueno Medio telenovela No sé Pero que fue larguísima Un poco telenovelada Pero en esta oportunidad Van a hacer un documental Y es una Documentalista Que se ha ganado Muchísimos premios Y que está obsesionada Con la imagen De Juan Gabriel Y ha reunido testimonios Ha reunido Dice que va a contar historias Que no se conocen Que son historias Inéditas Que nunca han salido A la luz de Juan Gabriel ¿Cuáles serán Esas historias? Vamos a esperar En la plataforma En la plataforma de Netflix Va a llegar ese documental Me parece interesante Tú dices También me encantaría Ver un buen documental Claro Y sobre todo Que tú digas Oye Que no sabemos De Juan Gabriel Exacto Bueno hay mucho Que no se sabe De Juan Gabriel Claro Pero Mucho Que eso da más Hay mucho Que se presume Y que se asume Pero saber Bueno Juan Gabriel Decía Lo que Como era Que él tenía Una frase Que era maravillosa Que decía Lo que Lo que está a la vista No se pregunta Bueno Juan Gabriel Tenía Tuvo una cercanía Afectiva En Venezuela Muy importante Sí señor Pero Ya va Pero afectiva Un amor Un amor Porque sabemos La relación Que tuvo con Más De amistad Pero No 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 estoy hablando De ese tipo De un objeto Del afecto Bueno Afectiva Ay Un romance Afectiva Bueno vamos a ver Lo que más Oye Pero eso no lo sabía De verdad Qué interesante Y de hecho tenía Una señora A quien él quería muchísimo Y que cada vez Que venía a Venezuela Se fugaba Y la iba a visitar Ah mira pues No solamente Ricky Martin Vicente se sabe Esa historia ¿No Vicente? Mira yo Si se la sabe Vicente Oye mira pero es interesante O sea que no solamente Ricky Martin Tenía su amor Por aquí en Venezuela Sino que también Juan Gabriel Ricky Martin también Tenía su amor Por aquí en Venezuela Claro Yo tampoco lo voy a decir Porque si Leo No bueno Lo de Ricky Martin No pero todo el mundo lo sabe No todo el mundo lo sabe Yo no he visto Ricky Martin decirlo Yo no lo he dicho Porque yo puedo decir Que yo tengo un amorío contigo No pero no En el libro Pero la otra persona Se lo ha dicho Bueno lo dijo Ajá Imagínate tú Ah pero lo puedes decir Yo puedo decir Que a mí Chris James were men Te voy a confesar algo Yo tuve un affair Con Shakira Con Shakira Sí señor De verdad Compruébalo Ahí está De verdad La cosa es lo que diga Pero que es Pero una cosa Mira que yo no hable hoy de Shakira Y que vengas No Te estoy poniendo Te estoy poniendo Te estoy poniendo un ejemplo Ah pero pensé Que de verdad Habías tenido Pero de verdad Pero que te pasa La conocí Tuve la oportunidad Sí super pana Pero porque no podías Tener un chaval No 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 Lo que te estoy diciendo Es Shakira se la pasaba Metida aquí Hubo alguien que dijo Que él tuvo algo Con Ricky Martin Pero Ricky Martin Nunca dijo nada Oye pero me dejaste Fly ¿No? Te di por las costillas King Bueno nos vamos Nos vamos por hoy A la persona Bueno ya Hoy estuve el final del programa Así que Ahora te cuento lo de Juan Gabriel Que es más una historia bonita ¿Ah sí? Sí 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 en serio Bueno señores La invitación este viernes A las 7 de la noche En la Concha Acústica De Bello Monte Mira Vamos a tener Cuatro entradas Para dos ganadores ¿Qué te parece? Claro que sí Claro que sí Una de las preguntas Es que si adivinan El tema Que catapultó a Terrícolas En el año 1972 Entonces todos son éxitos ¿Cómo le va a poner? Vamos a poner la gente Escriba Escriba usted Escriba usted Este con la frase Terrícolas Y el viernes le vamos a dar Cuatro entradas Para dos ganadores Para que vayan en pareja A disfrutar de este concierto En la Concha Acústica De Bello Monte Hermano Qué placer Tenerte acá Nos vamos por supuesto Con un tema tuyo Pero espérate No arranques No arranques Yo te aviso Muñeco Suéltala Dale ahí Oh Carta de Néstor ¿Qué me dirá? Recordada Lenis Pensándome en cosas quizás Distante de mis amigos Por el rumbo por testigo Esta carta Empecé a redactar Querida mía Perdona Si te ofendo Al escribirme Pero me siento Muy triste Por lo que anoche pasó Más no estoy Arrepentido Y si acaso tú lo estás Ya no debes llorar más Tienes que tener valor Pues si Dios te manda Pues si Dios te manda un hijo Por lo más grande te exijo Que no le pongas mi nombre Para que no sea Para que no sea como yo Que nunca pruebe licor Que nunca sufra una pena Y que nunca se enamoré Que nunca se enamoré De las mujeres ajenas Que nunca sienta rencón Que a mí me corren Que a mí me corren Las venas Porque es triste Porque es triste Soportar Esta terrible condena Y que nunca se enamoré Y que nunca se enamoré De las mujeres ajenas Y que nunca se enamoré Esta terrible de ponderar